¿Qué chica? ¡Besos, presos! ¿Qué? ¿No te vas preso? Son viewers ¡Está en el infierno, boludo! ¡Ese padre me tira! ¿Qué? ¡Un mensaje! ¡Le das beso a las chicas! ¡No, pará! ¿Qué te pasa? ¿Qué? No, no quiero, gracias No, no tomo alcohol No está marcado ahora Ah, lo tiene todo Chao, llevenme a sus casas Aguante, San Luis Está reperdida yo